¡Feliz 2018! ¡Hola familia! Bienvenidos un día más al canal. ¡Feliz 2018! ¡Feliz entrada del año! Espero que vuestro año haya sido magnífico. El nuestro ha sido súper especial. Un año muy importante para nosotros, con muchísimos cambios. Un año súper emocionante. Y bueno, nos encanta compartirlo con vosotros. Ya sois parte de nuestra familia. Sois parte de nuestra vida. Y bueno, deciros que en estas Navidades no hemos grabado mucho. Los vlogs más esos que grabamos. Que por cierto, gracias por todos los comentarios. No hemos grabado mucho más, lo tengo que decir. Pero necesitamos unos días de descanso. Ya sabéis que estoy trabajando. Que aparte de mi trabajo siempre estoy con distintos proyectos. Y estoy con la peque, con el embarazo. Necesitaba unos días de... Bueno, relaj. Ya sabéis cómo son estas fiestas. Si no quedas con uno, quedas con otro. Pero necesitaba un poco de tranquilidad. Por lo cual, no hemos grabado mucho. Y bueno, si he actualizado un poco las redes sociales para no estar desaparecida totalmente. Sabéis un poco de mí por las redes sociales. Y bueno, ya era hora de actualizar el embarazo. Muchos me preguntáis porque tenéis curiosidad de cómo es estar embarazada teniendo un bebé tan pequeño. Cómo nos lo hemos planteado. Cómo lo pensamos. Cómo me va. Y nada. Entonces tenía también muchísimas ganas de hacer este vídeo. Contároslo todo. Actualizarlo. Porque después queda para mí, para el recuerdo. Y para mí es precioso. Aparte, es súper agradecido todo lo que después me comentáis. Lo que me decís. Así que, bueno. Nada. Tenía muchísimas ganas de hacerlo. Deciros que el último vídeo lo hice en la semana de las 5 a las 8. ¿Vale? Ahora estoy en la semana 15. Ya estoy en la semana 15 del embarazo. Deciros que para mí es súper emocionante como con Valeria. Mucha gente me pregunta si, bueno. Al ser el segundo ya quizás no es tan emocionante como el primero. Que al ser el segundo quizás las experiencias ya están vividas. Ya no. Deciros que no. Que aunque sea el segundo lo vives con la misma intensidad. Y mira que yo hace muy, 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 muy poco. Valeria tiene solamente 8 meses y medio. Hace muy poco que lo he vivido. Pero para mí es súper emocionante volver a tener esta experiencia. Así que, nada. Allí voy. Contaros de la semana 9 a la 15. Ahora mismo estoy en la 15. Los cambios han sido bastante significativos. ¿Vale? De la semana 9. O sea, de la semana 8 hasta ahora que estoy en la 15. La barriga me ha crecido de la noche a la mañana. Deciros que he notado bastante como me crece la barriga por la noche. Ahora os la voy a enseñar. Que es lo que más queréis ver. Cómo crece la barriga. A mí también me encanta ver los vídeos de cómo crece la barriga. De cómo cambia. Es súper, no sé, es algo mágico. Bueno, muchos me preguntáis si es el segundo trimestre. ¿Me tomo las mismas pastillas? Bueno, sí, me sigo tomando el hierro. No sé si enfocará bien. Ahí está. El hierro que os lo presenté en el primer trimestre. El hierro, no me falta hierro, no tengo anemia, nada. Pero me lo mandó el médico del privado. Me dijo que no estaba mal tomarlo. Que siempre era un complemento más. Y yo la verdad que no me importa y me lo tomo. Y ahora en el segundo trimestre me tomo la misma marca de ácido fólico que me tomaba en el primero. Pero la dos. ¿Vale? Que es a partir de la semana 13 del embarazo. Deciros que las pastillas ahora son dos. Fijaros. Me tengo que tomar una y dos. Más el hierro. Esta pastilla. Pero bueno, son muy buenas. Aparte de ácido fólico, tienen muchísimas más vitaminas. Y bueno, yo siempre digo que embarazada no se está toda la vida. Y que gastarme un dinerillo más estando embarazada o para los niños, para mí es dinero bien gastado. Así que ahí va. Quería deciros también que bueno, ya hemos hecho algunas ecos. Por la seguridad social, por el público. Ya sabéis que la primera eco es a las 12 semanas. Ya después hasta las 20 semanas no tienes otra eco. A las 12 semanas te hacen el cribado. Una ecografía súper importante. Te dicen si el niño puede, que no te lo aseguran. Si te dicen que no, si te dicen que sí. Si puede traer, por ejemplo, una enfermedad como síndrome de Down o como, bueno, de la trisonomía 13. Bueno, distintas enfermedades así. Deciros que ha salido todo muy bien, que todo ha salido perfecto. Así que yo estoy súper contenta. Después en el privado nos hicieron una súper completa. Que me miran mis arterias, me miran todo, 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 todo. Y todo también súper perfecto. El bebé se mueve muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. En las dos ecos no me he tomado nada antes de la eco. Ya sabéis que aconsejan tomarse un chocolatito, un caramelo, para que el bebé se mueva y se pueda ver mejor. Yo no me tomé nada y me dijeron, ¿qué te has tomado? Por Dios, el bebé no para. Es decir, que si Valeria es activa, no me quiero ni imaginar el segundo. Y nada, pero todo perfecto. Se veía súper bien. Bueno, aquí tengo algunas fotillos. Mira, este marquito lo compré en Ikea. Que se pega en el frigo. Y tenemos varias fotillos en el frigo pegadas. Y aquí tengo las ecos. Mirad. Ya sabéis que imprimen siempre las ecos, que se ven peor. Aquí está el corazón. Pero bueno, a nosotros nos gusta ir actualizándolo en el frigo. Hasta que después ponemos la de ahora, la de actualizar. Bueno, la de ahora. A Valeria le tenemos una de dos meses, porque es que nos encanta. Y nos trae tantos recuerdos que la tenemos aún así. Y bueno, deciros que estas las fotitos de las 12 semanas. Ya hasta las 20, ya os digo, las células sociales no nos hacen mal. Ahora, primero de enero, volvemos a ir al privado. No sé si nos dirán el seso o no del bebé. Si no, no lo dicen. Queremos coger una 4D, como cogimos de Valeria. No sé si os acordáis. Si no, podéis ver el vídeo de Valeria, que hicimos una 4D. Nos encantó. Nos dijeron el seso del seso. La vimos perfectamente. Escuchamos su corazón. Nos dijeron, vamos, todo. Lo único que no es médico, ¿vale? Pero la verdad que los recomiendo. Y ahora, primero de enero, ya podemos saber... Bueno, la semana que viene ya podemos saber el seso del bebé, en realidad. Entonces, si no, no lo dicen en las eco que vayamos a próximamente, pues cogeré una 4D para saberlo. Bueno, quería enseñaros también la cremita nueva que me estoy echando antiestría. ¿Vale? A ver, a ver si enfoca. No sé si va a enfocar. Lo voy a esconder yo a ver si se enfoca. Mira. Esta es la nueva cremita que me estoy echando. Es de farmacia. Rilastín. Huele súper bien. Ya sabéis que en el embarazo de Valeria me estaba echando otro. La he terminado ya en este embarazo. Es decir, que dura muchísimo. De esta he cogido una oferta de dos. Me vienen dos. Es decir, que me va a durar muchísimo. Pero esto nunca es malo porque aunque no estés embarazada, acabas de dar a luz, tal, es buenísimo echarlo porque es antiestría. Entonces, después del embarazo, ya sabéis que empezamos a adelgazar poquito a poco y ahí es donde salen las estrías. Yo deciros que, como ya habéis visto, mi barriga no tengo ni una ni una estría. Y mira que tuve una barrigona enorme. Gracias a todo lo que me eché. Me echaba aceite, me echaba de todo, ya lo sabéis. Ahora de momento solo me estoy echando esta crema. Como que de momento no me he cansado. Fui a la farmacia, dije que me había cansado de la otra crema que me había comprado de farmacia también. Que podéis también ver los vídeos en el primer trimestre, creo, o en el segundo. Os saco cuáles son las cremitas de Valeria. En el primer trimestre y en el segundo de Valeria os saco cuáles son las cremitas que me echaba. Es buenísima. Ya os digo que no me ha salido ni una tría, pero me cansé. Y entonces la de la farmacia me dio esta. Que me dijo que también era buenísima. Que una compañera suya de farmacia se la estaba echando. Huele súper bien para mí. Ahora mismo en el embarazo huele mejor que la otra que me echaba. Y se extiende. ¿Veis? Es blanca. Es blanca. Y se extiende mucho mejor. Mucho, 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 mucho mejor que la otra que yo tenía. Por lo menos a mi parecer. Ya sabéis que las embarazadas estamos un poco locas. Nos obsesionamos con los olores. Con todas esas cosas. Y no podía comprarme la otra. Porque es que la empecé a odiar. Será de tanto charme o lo que sea. Yo os digo que con esta he cogido una oferta. Son caritas. Son de farmacia. Pero son buenísimas. Buenísimas. Y para mí merece la pena gastarte este dinero en el embarazo. Creo que me costaron 30 euros. Y vienen dos. O 35. No sé. Vienen dos. Ya sé que es un pastón. Bueno, dividido entre dos. Que tienen. No sé cuánto tienen. Es 200 mililitros. Y esto te dura. Ya os digo que con una de estas. Pasé todo el embarazo. Y la he gastado en este embarazo. Vale. Valeria tiene 8 meses y medio. O sea que dura muchísimo. Pero. Pero bueno. Para mí es un dinero bien gastado. Porque con cosas así no puedes jugar. ¿Vale? No quiero que me salgan extra. Así que. Se aconseja echarla una o dos veces al día. Yo solo lo tengo que confesar. Como siempre. Me la he hecho solo después del baño. Y punto. Porque la verdad. Y sobre todo ahora que hace frío. No me voy a echar que más fresquita. No. Después del baño calentita me la he hecho. Y punto. Vale. Y de momento me va bien. Bueno. Deciros que ya sabéis que en el embarazo de Valeria. Nos compramos una doble. Para mí fue uno de los mejores. De los mejores. De los mejores. Regalos que tuvimos. Bueno. Nos lo regalamos nosotros mutuamente. ¿Veis? Viene con esta cremita. Que se compra aparte también. Es un gel. Es un gel. Pero que se compran aparte. También. Dicen que puede valer cualquier crema. Yo sé si me gastara este. Creo que te diría otro bote. Valen baratos. Y en verdad. Bueno. Pues confía en este. Pero me queda muchísimo. Muchísimo. Porque cuando ya empiezas a anotártelo. Ya no te pones esto. Cuando ya te empiezan a dar patada. Tú todos los días te tocas. Te da patada. Ya no te lo pones. Entonces. Sí que es verdad que. En el embarazo de Valeria. Al principio estaba un poco más obsesionada con esto. Me obsesioné. Y todos los días era una vez o dos. Y eso no es tan bueno. La verdad. Lo tengo que decir. En este embarazo. En este embarazo. Lo hemos puesto un par de F. Sobre todo por saber. Ya. Oye. Mira. Ya se escucha. Ya ti tal cual. Se graba también que la experiencia hace eso. Pero es muy 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 emocionante. Estar aquí en tu casa. Y decir. Oye. Escuchamos el corazón. Se lo hemos puesto a Valeria. Valeria se ha quedado quieta. Escuchando. Y bueno. Para mí. Es una compra buenísima. Mira. ¿Veis? Viene con sus cascos. Es súper fácil de usar. Simplemente lo enchufas. Le das volumen. Y empiezas a buscártelo. Al principio estás más abajo. Mucho. Muy 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 abajo. Aunque parezca mentira. ¿Vale? Tú ya tienes barriguita. Y empiezas a buscarte por la barriguita. Y no. Está muy abajo. Y después estás más arriba. Hay que no confundirse con el sonido de la placenta. Con todas esas cosas. Lo da la experiencia. Y mirando vídeos. No tienes que confundirlo con el sonido de la placenta. Con el sonido que hay en el interior tuyo. Porque muchas veces se confunde. El sonido de la placenta parece un corazón. Pero no. Y nada. Deciros que ya parece que he empezado a sentirlo. Pero el médico dice que no. Que son gases. Yo la verdad que no. Ya no soy una embarazada primeriza. Digamos. Pero como dicen que no hay un embarazo igual. Y es así. Yo no me siento igual. Yo no estoy igual. Ya estoy súper activa. Mucha gente me ve y me dice. Es que no parece que estés embarazada. Porque claro. Ahora cargo con mi bebé. Me agacho con mi bebé. Valeria ya sabéis que está cateando. Intenta andar. Entonces yo estoy. Pues como cualquiera. Madre agachándome para acá. Para allá. Cogiéndola. Entonces mucha gente dice. Se me olvida que estás embarazada. Parece que es que estás. Un poquito gordita. Con tu tripita y punto. Pero no. Sí que estoy. Así que. Pero estoy muy activa. Es verdad que ya la fatiga. A peda se me ha quitado. También estoy de vacaciones. Deciros que ahora. Vuelvo a trabajar después de Reyes. Hasta marzo. Así. En mitad de marzo. Estoy trabajando. Entonces. Quizás con el trabajo. Vuelva la fatiga del cansancio. Porque era fatiga del cansancio. Deciros que no he vuelto a tomar pastillas. De estas para la fatiga. Que se toman en el embarazo. No he vuelto a tomármelas. Porque he visto que era fatiga del embarazo. Y así que he dicho. Basta. Bueno. Deciros que empiezan un poco los miedos. De. De. Bueno. Del parto. De todo ese. De esto. Es pronto. Es muy pronto. Pero bueno. También he tenido muchas amigas embarazadas. Que han tenido su bebé. Muy pronto. Unos bebés. Ay. Monísimos. Gurditos. Muy lindos. Y entonces. Bueno. Cada experiencia es un mundo. Y. Y claro. Yo con Valeria he tenido. Muy buena experiencia en el parto. No sé que es verdad que. Un poquillo de complicaciones tal y cual. Pero. Pero. Complicaciones tontas. Y lo que es en sí. El parto fue buenísimo. Y entonces. Me entra miedo de que este parto no sea tan bueno. De que en este parto haya complicaciones. Bueno. Lo rollo es que aunque tú digas. No lo pienses. Pues. Lo piensas. Valeria. Como siempre aportando sus ideas. Y. Y entonces. Bueno. Pues. Quieras o no. Lo piensas. ¿Vale? Eh. Es irremediable. Porque es así. Bueno. Eh. Llegó el momento de enseñaros la tripita. Bueno chicos. A ver. Os voy a enseñar mi tripita. Por cierto. Habéis visto mi árbol. De monito. Y ahí es mi vele. Bueno. Mirad. A ver. A ver. Si se ve bien. Yo creo que ahí se verá bien. Mirad. Esta es mi tripita. de quince semanas. Mirad. Se nota bastante. Guau. Se nota bastante. Deciros. También. Mirad. Esto es de frente. Y esto es de lado. Deciros que no he cogido aún mucho peso. Que al principio estaba un poco más hinchada. Y todo el mundo me decía que parecía que había cogido más peso. Pero no parece. Es que al principio no se tendría retención de líquido o lo que sea. No he cogido mucho peso aún. Pero sí que tengo bastante barriguita. También deciros que la tele engorda. No. Que es verdad que mucha gente me ve y me dice. Uy. En los vídeos parece que tienes más barriguita. O que estás más. Es que la tele engorda. Y nada. Bueno. Aparte de eso. Estoy súper encantada con mi barriguita. Son los kilos que no te pesan. Que ya después. Cuando tengas a tu bebé. Cuando ya hayas terminado el pecho. Te puedes poner al régimen. Te puedes poner a hacer deporte. Te puedes poner a hacer lo que te dé la gana. Y estos momentos no los vas a volver a pasar en la vida. Engordar de esta manera. O sea. Engordar de que cada día decir. Ay. Estoy más gordita. Y estar feliz. Eso no lo vas a volver a hacer nunca más. Porque si estás más gordita. No vas a... Bueno familia. Ayer se me cortó el vídeo. Y como ya sabéis. Una mamá no tiene tiempo para nada. Pero no os preocupéis. Que nos iba a dejar sin la despedida. Nada. Ante todo deciros. Que espero que os haya gustado este vídeo. Que bueno. Como ya sabéis. Quiero iros actualizando. Todo. 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 Mi nuevo embarazo. Quiero actualizaros. Como me va con Valeria. Con sus ocho meses y medio. Que es una niña. Súper. Súper. Súper espabilada. Es una niña que. Que está muy. Muy estimulada. Por ella misma. Nos sorprende cada día. Estamos súper contentos. Espero que los reyes os traigan muchísimas. Muchísimas cosas. Sobre todo. Salud y amor. Que es lo más importante. Nosotros solo le pedimos. Que este año. Que este año. Sea igual. 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 Que el 2017. Que para nosotros. Ha sido mágico. Ha sido un año súper especial. Y vosotros. Tenéis gran culpa. Formáis parte ya. De nuestra familia. Y ha sido un año maravilloso. El formar parte. De esta comunidad. Nos ha encantado. Y nada. Queremos compartirlo todo con vosotros. Una de las cositas que me preguntáis muchísimo. Que os las voy a responder en otros vídeos. Que haga. Estas preguntas y respuestas. Que tanto se hacen y tal. Pero os las respondo ya. Porque os lo merecéis. Voy a grabar el parto. Sí. Quiero grabarlo. Ya sabéis que de Valeria también quería grabarlo. Y no me dejaron lo que es el parto en sí. Grabéis todo. Todo. Todo lo posible. Porque fue en el público. Esta vez. Quiero. Quiero grabarlo todo. Intentar grabarlo todo. Y para compartir con vosotros. Lo máximo posible. Y nada. Que os quiero muchísimo. Que feliz 2018. Que muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por formar parte de nosotros. Y nada. Como siempre. Dejarme en la cajita de info. Todo, 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 todo. Los comentarios que queráis. Los vídeos que os gustaría que subiéramos. Y nada. Que os quiero mucho.